Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kler Minaya, te doy la bienvenida a mi canal Cursos de Lencería Final. Si esta es la primera vez que nos encuentras navegando por internet, bueno, te comento que dentro de nuestro canal vas a encontrar diversos videos acerca del rubro de confección de lencería. Y también videos donde explico acerca del tipo de máquina que utilizo, el tipo de materiales, el tipo de aguja, hilo y demás. Adicionalmente también encontrarás algunos conjuntos que podrás desarrollar ya que cuentan la moldería incluida. El día de hoy particularmente les voy a enseñar la confección de un brasier modelo señorial que lo he elaborado con muchísimo cariño porque es uno de los modelos que me lo han venido sugiriendo por interno. Y lo especial que hace este brasier es que siendo un modelo señorial no haremos uso de varillas metálicas. Así es, este brasier que está elaborado con tul rígido bordado, que es uno de los materiales que también explicamos dentro de este canal, y aquí lo tengo porque me está acompañando, es esta preciosidad. Justamente lo vamos a utilizar porque nos va a brindar firmeza, soporte y ligero ajuste al momento de elaborar las copas, especialmente en este brasier modelo señorial. Ustedes también quizás lo pueden elaborar con cualquier otro tipo de elemento o material, puede ser un encaje elástico color entero, un encaje elástico matizado también, que es algo que explicamos dentro del canal. Pero recuerden que no les va a brindar la misma firmeza que estamos buscando para este tipo de modelo, para este tipo de prenda, modelo señorial. Ahora sí, tengan en consideración adicionalmente eso que en la caja de descripciones, así es, donde figura el título, más abajito, denle clic ahí, va a figurar la información con respecto a este video, acerca de la confección de la prenda y los enlaces para que puedan descargar los moldes completamente gratis y se animen a confeccionar este tipo de prenda. Ahora sí, comenzamos. Las piezas con las cuales vamos a trabajar serán copa superior en tul bordado rígido, forro en algodón jersey, copa inferior, igualmente en tul bordado rígido, forro en algodón jersey. Pieza de la base, material licrado, haremos uso de microfibra, color entero y el forro en algodón jersey. Para las piezas de la espalda también haremos uso de material elástico, muy bien, o material licrado, microfibra. En este caso uno y uno, pues no. Ahora, en cuanto a los avíos, utilizaremos tirante, muy bien, tirante de brasier, argo y regulador según el ancho del tirante a utilizar, un pedazo de tapa cosura, barba de silicona, elástico, muy bien, puede ser el elástico panty importado o esta versión que viene a ser el elástico de picos, muy bien. Encaje rígido de un centímetro de ancho, doble mora, muy bien, un lacito para decorar nuestra prenda, gafete de tres, tapa varilla, muy bien. Bien, sesgo elástico. Si no conocemos acerca de estos materiales en el lado superior, hay un video que les voy a dejar acerca de avíos para confeccionar lencería. Ahora, vamos a comenzar con la copa superior e inferior, cada una respectivamente con su forro, unimos a la altura del pezón, hemos colocado el forro, muy bien, a la copa, revés con revés, igualmente en el lado de la copa inferior, revés con revés. Ubicamos lado del centro, costados, muy bien, todos estos lados se encuentran especificados en su moldería. Ahora, vamos a pasar a unir, para ello coloco derecho con derecho el forro, muy bien. Ahí está, ubico de esta manera, voy a comenzar del centro hacia el costado, volteo esta piecita, necesito que sigan la secuencia para que todo les quede completamente embolsado, y sobrepongo ahora. De esta manera, miren, coloco encima. Hay otro video en este mismo canal donde hablamos acerca de en repisado y unión de las copas a la altura del pezón según el corte, y lo van a encontrar también un poquito más detallado. Entonces aquí, unimos todas las piezas, las cuatro piecitas, con puntada recta. El margen de costura a utilizar es de medio centímetro. Cabe recalcar que en su moldería no es necesario darle los márgenes de costura, porque si ustedes se percatan, al momento de ir armando la prenda, yo siempre les menciono cuánto dejar de margen. Bien, inicio entonces, puntada recta, no una recta pequeña, porque si no, de lo contrario, no les deja avanzar. Entonces aquí, ubico todo y comienzo. Doy un atraco al momento de iniciar, claro que sí. Bien, listo. Bien, se percatan que la copa inferior es más curva. Muy bien, entonces avanzo justamente hacia el lado más curvo. Listo. Y después de ahí, el otro extremo de las copas recién llegó a coincidir. Muy bien. Se trabaja esta unión en dos tiempos. Muy bien, verifico nuevamente que todas las piecitas queden abrazadas. Termino con un atraque. Se puede observar entonces ahí la puntada recta. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Hemos sacado ya las copas, las completamente embolsadas. Tanto en el interior, muy bien, como el lado externo. Ahí está. Entonces pasamos a repisar. La primera puntada que estoy dando también es con recta, pero esa puntada nosotros aquí lo conocemos como puntada de quiebre, ¿no? Será un milímetro de la unión. Entonces aquí, separando siempre hacia los costados y avanzo. Ahí está. Ahora tengo primera puntada, segunda puntada, por eso es que nosotros a mí mencionábamos rectas paralelas, porque doy una primera recta y luego vuelvo a dar otra segunda recta a medio centímetro de la primera. Y así obtenemos, miren qué bonito todo parejito. Ya se empieza a ver el volumen de la copa sin el interior de lo que viene a ser la copa inferior. Tengo restos, pues no, se tiene que limpiar. Aquí, por ejemplo, no hay necesidad. Ha quedado completamente abrazado el margen de costura de la unión de copa superior e inferior. Gracias. Gracias. Margen de costura. Termino atrás. Ya tengo una copita, miren aquí, a eso es lo que me refiero con que las costuras queden al derecho. ¿Por qué? Porque en el interior de la copa nos está quedando completamente limpia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Empiezo a trabajar con el encaje de un centímetro de ancho. Miren ahí. Porque vamos a camuflar estas costuritas, ¿bien? Entonces, escondo la base. La base queda abajo. Estoy viendo el lado derecho de la copa. Nuevamente, con puntada recta, así es, con puntada recta. Ubico una de sus moritas del encaje rígido de preferencia, porque esto va a ser la versión de la varilla. Va a dar justamente un ligero ajuste en esta área del contorno de copa. Entonces, sobrepongo y la puntada recta que voy a comenzar a dar me tiene que quedar sobre la anterior puntada. Muy bien, que también era recta. Entonces, sobrepongo, dejo un margen de uno para poder avanzar cómodamente. Coloco todo con recta. La puntada recta debe de quedar muy cerquita al filo de las moras, ¿no? De tal manera que abrace el encaje. Sobrepongo. Es rígido. No se estira, obviamente. Fijo. Listo. Miren aquí, corto entonces. Les muestro, miren aquí. Ahí está. Todo lo hemos fijado con recta. ¿Cómo está quedando en el interior? Acá les muestro, miren. También nos va a quedar limpio. Pero si yo levanto la basecita, ahí está. Se pueden dar cuenta que ya hay dos puntadas rectas. Muy bien. Una de la unión de la base, la copa, y la otra por la colocación del encaje. Entonces, ahora sí, bajo recién la base porque al momento de colocar el encaje la habíamos subido. Esta era la posición. Me toca fijar o coser el otro borde del encaje de un centímetro. Repito. Bajo la base junto a su forro. Le extiendo bonito. Ahí está. Le extiendo bonito. Y coloco nuevamente en la máquina. Muy bien. Tanto forrito como la base deben de quedar ahí. Listo. Fijo el otro borde, pero con puntadas zig-zag. Mediano. Ancho mediano. Largo mediano. Muy bien. Acá mis alumnas ya saben de este tipo de terminaciones. Porque, como ustedes conocerán, también brindamos cursos de brasieres básicos. Muy bien. Entonces, aquí. Colocamos. Ahí está. Y fijo el con puntadas zig-zag. Miren qué bonito la puntada zig-zag. Va a abrazar el otro borde. Muy bien. Sin estirar. El encaje es rígido. Ahí está. Miren. Este tipo de acabados nos va a permitir que la pieza quede completamente limpia. Vista por el lado derecho. Precioso el acabado. Volteo. Miren el interior. Qué bonito ha quedado la puntada zig-zag. Para que la persona vea la prenda y se pregunte cómo es que pudo desarrollar ese brasier. Acá le estamos dando los tipsitos. Entonces, este mismo procedimiento de la copa también se va a realizar para la otra copita del otro lado. De esta manera ya tenemos avanzadas las dos copas vistas por el lado derecho. Muy bien. Les voy a mostrar aquí también el interior. Miren qué bonito ha quedado. Acá tengo un hilito que ha quedado atrapado. Y se puede observar claramente la puntada del zig-zag mediano. Completamente limpio. Muy bien. Una copita. Y también la otra. Ahora vamos a unir la espalda a costados de la copa. Ubico el centro. Costados. Y colocamos derecho con derecho. Todo con puntada recta. Margen de costura. Medio centímetro. Vamos a dar un atraque en el lado superior al momento de trabajar con esta puntada. Atraque. Muy bien. Ahí está. Continúo. Y nos llega a coincidir perfectamente hacia el lado inferior. Termino. Atraque. Muy bien. Y vamos a colocar muy bien el tapavarilla de esta manera. Ubico. Miren aquí. Voy a voltear. Sí. Porque necesito ver el interior de la copa. Muy bien. Voy a colocar el tapavarilla. Comenzando medio centímetro del final. Necesito ver el interior de la copa. Sea cualquiera de los lados de la copa. Muy bien. Copa derecha. O sea copa izquierda. Necesito ver el lado interno. Entonces. Ubico. Inicio. Medio centímetro antes. Dejo el espacio de medio centímetro. Todo con recta. Y voy a fijar uno de sus lados. Que viene a ser este. El de aquí. Muy bien. Entonces aquí. Uno recta. La puntada recta que voy a dar. Me tiene que quedar nuevamente. Sobre la anterior puntada. Muy bien. Y para este diseño. Voy a terminar en ras de sisa. En el lado superior. En ras. Corto. Miren aquí. He colocado un tonito más. De color del tapavarilla. Para que ustedes puedan notar. Dónde es que está quedando la puntada recta. Muy bien. Entonces. Miren ahí está. Si usted se percata. La espalda. Quedó oculta. Muy bien. Ahora. Voy a limpiar sobrantes por detrás. El tapavarilla. Dejando un margen aproximado de unos 3 milímetros. Nada más. Corto sobrante. Para que esta área no sea tosca. No sea. No sea demasiado gruesa. Listo. Corto. Ahora. Extiendo. Siempre verificando que los hilos estén afuera. Extiendo la espalda. Muy bien. Ya estoy viendo todo el interior de la prenda. ¿No? Copa y espalda. Fijo el otro borde del tapavarilla. Igualmente con recta. ¿Cuánto más o menos? Un margen de un milímetro. Aproximo. Fijo. Listo. Termino. Bien. Aquí está. Miren. Les quiero mostrar. Ya quedó completamente fijo. Punta recta. No es una recta pequeñita. Muy bien. Ahí está. Volteo. Muy bien. Y voy a dar otra puntada recta. Porque si ustedes observan. Solamente se puede ver esta puntada. Yo necesito trabajar otra puntada recta. Modo de decoración. Y para poder asegurar el avión. Bien. Entonces aquí. Otra puntadita recta. Igualmente a cuanto. Un margen de un milímetro a prox. Muy bien. ¿Qué nos va a permitir esta puntada recta aplanar? Miren qué bonito. Y está. Limpio. Sobrantes. Entonces de hilo. Lado inferior. Y en el lado superior de la copa. Miren. ¿Se acuerdan que les había mencionado. Que el tapavarilla va a quedar. En ras. Yo he dejado un margen. Porque luego se limpia. Manteniendo la forma. Tiene forma diagonal. Limpiaré en forma diagonal. Este mismo procedimiento. Vamos a realizar para la otra. Miren. 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 Corto en forma diagonal. Limpio en el lado inferior. Bien. Ahí está. Ya tengo una copa. Bien. Igualmente la otra copita. Ahora vamos a unir las copas por el centro. Vamos a limpiar el sobrante del encaje rígido. Manteniendo la forma. Bien. Ahí están los hilitos también. Corto. Bien. Ahí se puede apreciar. Entonces mantengo la forma. Igualmente para la otra copa. Vamos a colocar las copas. Revés con revés. Las costuras nos van a quedar al derecho. Muy bien. Así es. Nos van a quedar al derecho. Vamos a coser con puntada recta. Margen de costura medio centímetro. Voy a dar un atraque en el lado superior al momento de comenzar. Atraco. Muy bien. O aseguro. Ahí está. Verifico que todas las piecitas lleguen a caber. Termino. Atraco. Listo. Miren. En esta margen de costura les decía. Medio centímetro. Bien. Ya tengo por aquí. Ahí está la unión. Nos está quedando así. Las costuras al derecho. Y en el interior completamente limpio. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar. Abrir. Muy bien. Abro aquí. Las costuritas. Vamos a abrir las costuritas. Muy bien. Y vamos a sobreponer el encaje de un centímetro de ancho. Muy bien. Lo vamos a colocar ahí en el centro. También va a tapar las costuras. Miren qué bonito ya va quedando. Centro bien. Si veo que estos márgenes es más grande o muy tosco, limpio. Lo dejo aproximadamente a 3 milímetros. Limpiamos entonces al momento de ir abriendo y extendiendo las costuritas a cada lado. Muy bien. Si vemos que es un poquito más tosco, bueno, se tiene que limpiar. Perfecto. Entonces vamos a retirar esto. Esto también. Listo. Sobrepongo nuevamente que quede centrado. Ahora trabajo con puntadas zigzag. Un zigzag mediano. Muy bien. Zigzag mediano. Centro. Costura. Ahí está. Centro también el encaje. Fijo primero un borde del encaje rígido. Ahí está. Miren aquí. Un bordecito que quede todo centradito. Y comienzo. Voy abriendo la costurita que quede centrado. Ahí está. Y voy sobreponiendo. Por eso que les indicaba que de preferencia tenga doble mora. Porque queda muy bonito ese detalle. Igualmente fijo el otro borde del encaje rígido. Fijo. Muy bien. Ahí está. Limpio. Sobrante por el lado inferior de la prenda. Manteniendo la forma. Igualmente en el lado superior del escote. Manteniendo la forma. Si es un tantito curva. Se cortará en forma curva. Ya tengo entonces la colocación. Hemos ya camuflado las costuritas que quedaron al derecho. Y este es el acabado que se va a ver en el interno de la prenda. ¿No? Completamente centrado. Ahora sí. Vamos a elasticar el contorno de base de nuestro brasier. Vamos a pasar a elasticar el contorno de la base de la prenda. Necesito ver el lado derecho. Muy bien del brasier. Voy a comenzar en el centro de espalda. Haré uso de elástico panty. En este caso versión de picos. Muy bien. Tiene un ancho aproximado de 10 milímetros. Ubico entonces. Y utilizaremos el elasticado con puntada tricot. Si no conocemos acerca de esta puntada. En el área de comunidad de este mismo canal. Van a encontrar unas publicaciones. Donde hago mención de qué trata esta puntada. Y quizás cuáles son los nombres con lo que pueden conocer. Muy bien. Ahí está la famosa puntada tricot. El tipo de estiramiento a aplicar sería entre la cuarta y lockdown. Si no conocen tampoco de las medidas de estiramiento. Recuerden que en este mismo canal hay otros videos. Muy bien. Uno de ellos. Medidas de estiramientos. Para que ustedes tengan mayor referencia. Entonces entre la cuarta y la octava comienzo. Puntada tricot. Avanzo. Entre cuarta y octava avanzo. Doblando siempre medio centímetro. Se acuerdan que el tapavarilla. No había llegado hasta el final de la prenda. Justamente porque voy a doblar. Y lo voy a abrazar. Y va a quedar completamente limpio. Y es el acabado que se busca. Todo entre cuarta y octava. Y vamos avanzando. Muy bien. Ahí está. Ya llegando al centro de la prenda. Voy a medir dos centímetros antes y dos después. Y solamente estos cuatro centímetros en total. Vamos a estirar cuarta. Con la finalidad de formar curvatura. Muy bien. Y dar un poquito más de ajuste. Sigo doblando medio centímetro. Sobrepongo cuarta. Pasé. Pasé. Muy bien. Un poquito más. Pasé los cuatro centímetros. Y vuelvo a mi estiramiento habitual. Que había mencionado que era entre la cuarta y la octava. ¿No? Entonces aquí continúo. Sigo doblando medio centímetro. Repito la misma operación para el otro lado de la prenda. Entre cuarta y octava. Doblando siempre medio centímetro. Sobrepongo y avance. Retiro entonces. Corto. Y les quiero mostrar aquí. Miren qué bonito se va apreciando ya el recogido del centro. Miren ahí está. Todo con puntada tricot. El hecho de trabajar con este tipo de estiramiento. Nos permite que quede limpio. ¿No? Al momento de doblar. Hacia el interior de la prenda. Miren el fruncido precioso. Aquí también. El lado de la espalda. Y justamente se queda el detalle de las moras. Muy bien. El detalle de las moritas. Ahí está. Y el acabado por el interior. Si tenemos hilos. Muy bien. Limpiamos. Ahí está. Limpiamos los hilitos. Y aquí por ejemplo ya podemos observar que ha quedado completamente camuflado. Muy bien. El corte que tenía el tapabarilla en la terminación. Nuestra terminación. Miren. Quedó completamente limpio. Escondido. Ahora vamos a colocar sesgo elástico en contorno de cizas. Muy bien. Y lado superior de la espalda. Para ahí ubico. Centro de espalda. Escote de espalda. Lado superior de espalda. Entonces aquí haré uso en esta oportunidad de sesgo de microfibra. También puede ser el sesgo liso importado. Bajo. Punta zigzag mediano. Con este tipo de avión. Pero siempre va a quedar bien la medida de estiramiento de octava. La cual también vamos a realizar. Muy bien. En la prenda. Ingreso la prendita. Ahí está. Bajo. Y empiezo a estirar octava. Octava. Bien. Ahí está. Pero hay algo muy importante. Que nosotros vamos a hacer con respecto a este tipo de prenda. Vamos a introducir una varilla. Muy bien. Una varilla. O acá lo conocemos como barba de silicona. Esta barba de silicona viene aproximadamente en un largo de 35, 40, 45. Y ustedes cortan lo necesario. Muy bien. Barba de silicona. No estoy trabajando con varilla metálica. Muy bien. Y aquí justamente porque me permite cortar lo necesario. Miren. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tengo la barba de silicona. Muy bien. Ahí está. Mido el total. El ancho. Muy bien. Ahí está. Del costado. O del tamaño del tapavarilla que se había colocado. Y le voy a restar 2 centímetros. Entonces. Y termina aquí. Bajo. 1 y 2. Aquí voy a cortar. Así es. Siempre se va a dejar un margen de 2 centímetros. Muy bien. Ahí está. Corto. Barba de silicona. Muy bien. La ventaja de trabajar con este material es que no es metálico y no va a quedar con esta terminación tosca. ¿En qué sentido? Me va a permitir a mí cortar las esquinas de la barba de silicona. Inclusive con una limita. Muy bien. Dar esta terminación redondeada. Y queda mucho mejor. Miren aquí. Ya lo tengo. Muy bien. Ahí está. Pueden darse cuenta. Ahí está. Terminación redondeada. Entonces con la limita. Aquí empiezo a dar esta terminación. ¿Qué me va a permitir? Que con el movimiento. Muy bien. La persona va a utilizar la prenda. Esto no va a terminar por picar la tela. Muy bien. Terminación redondeada. Ahí está. Acá les estoy dando un tipsito. Y queda parejito. Limpio. Nada tosco. Cosa que no nos va a brindar una varilla metálica. Entonces aquí ingreso en el tapavarilla. Miren ahí está. Orificio del tapavarilla. Ingreso. Perfecto. Perfecto. Mando toda la barbita de silicona hacia el lado inferior de la prenda. Bien. Ahí está. Y verifico justamente que queden los dos centímetros en el lado superior. Muy bien. Listo. Una vez que ya tengo esto. Paso. Y sigo sesgando. Termino en el lado superior de la copa. Dejo colita de dos. Miren ahí está. Miren que limpio ha quedado. Muy bien. Volteamos. Entonces en el interior. Qué bonito ha quedado este acabado. Este mismo procedimiento. Tenemos que realizarlo para el otro lado de la prenda. Igualmente medimos el ancho. Ahí está. Y le restamos dos centímetros. Ingresa la barba de silicona en el interior del tapavarilla. Verifican ahí que quede dentro del orificio del tapavarilla. Miren aquí está. Listo. Muy bien. Mandan todo hacia abajo. Verifican el espacio. Y comienzan a sesgar el lado superior. Muy bien. El lado superior. Aquí está. Sesgo. Dejo un margen de dos. Comenzaré porque necesito siempre ver el lado derecho en el momento de trabajar con sesgo elástico. Y estiro todo octavo. Y aquí les brindo otro tip. Al momento que ustedes están trabajando este lado curvo de la sisa. Mis sugerencias que puedan cambiar solamente en esta área curva a un estiramiento de cuarta. Muy bien. Van a formar la curva. Y mejor aún van a dar ajuste. Muy bien. En esta área que viene a ser la sisa. Por lo general se presentan estos rollitos. Entonces ayuda. Muy bien. Entonces vamos a estirar aquí. Cuarta. Abrazo. Listo. Paso ya. Y continúo a mi estiramiento normal que era la octava. Zigzag mediano. Listo. Termino a la altura del escote de espalda. Limpio manteniendo la forma. Ya tengo entonces sesgado el otro lado de la prenda. ¿Qué nos toca? Sesgar el escote. Muy bien. Del brasier. Inicio igualmente. Sesgo elástico. Punta a zigzag mediano. Ingreso. Muy bien. Una colita. De la prenda. Estoy viendo todo el lado derecho. Ingreso. Colita. Abrazo por el sesgo. Dos elásticos. Se abrazan. No hay necesidad de estirar. Listo. Entonces aquí ya cuando empiezo a abrazar lo que es tela, muy bien, o la copa, empiezo a estirar octava. Octava tope. Continúo. Octava tope. Octava tope. Muy bien. Estoy llegando al centro. Voy a medir dos centímetros antes, dos después para estirar cuartas. Sí. A pesar de estar con el sesgo, vamos a estirar cuarta para formar curvatura. Entonces aquí, cuarta. Nuevamente aquí, un poquito. Cuarta. Un poquito. Cuarta. Paso y vuelvo al estiramiento habitual de la octava. Octava tope. Octava tope. Listo. Voy a abrazar el otro. La otra colita de sesgo. Solamente se cose más, no se estira. Listo. Y salimos. Miren. Miren qué bonito se armó esta curva de aquí. ¿Miren? ¿Con qué finalidad? Porque si ustedes todo pasan por esa área del centro de la prenda y estiran octava, esto simplemente se les viene hacia adelante. Cosa que no es el acabado que se busca. Muy bien. Entonces, con esta medida de estiramiento, que es lo que hacen, se forma la curvita perfecta. Ahí está. Miren qué bonito quedó acá también. Ahora vamos a fijar los tirantes a la prenda. Muy bien. Para esta prenda se necesita preparar la talla más 10 centímetros. Ya tengo las argollas, ya tengo los reguladores fijados. Muy bien. La talla más 10. Ejemplo. Estoy trabajando la talla 34. Muy bien. De mi moldería. Más 10 centímetros. Serían 44. 44 centímetros a cada lado. Muy bien. 44 y 44. Le coloco el regulador, paso la argolla y ya tengo el tirante. Entonces, voy a fijar el tirante a la prenda. Muy bien. Aquí. En el escote de espalda. Y como tip les doy lo siguiente. Muy bien. Limpio sobrante del elástico panty. Centro de espalda. Y verifico. Verifico que mi gafete de 3. Muy bien. Llega a coincidir con el centro de espalda. Y puedo darme cuenta que está genial. Coincide. Caso contrario. Ustedes ven que el escote de la espalda es más grande. ¿Qué es lo que hacen? Rectifican. Cortan. Manteniendo la forma del escote. Llegando hacia el lado superior. Muy bien. Entonces, aquí vemos que llega a coincidir. Entonces, sobrepongo mi tirante a la prenda. Listo. Ubico de tal manera que llegan ras. Dejo un margen. Ahí está. Medio centímetro aprox. Muy bien. Solo que llegue a coincidir. Bajo. Paso. Puntada tricot. O tres tiempos. También algunos lugares lo conocen así. O zigzag. Tres tiempos. Entonces, ubico. Puntada tricot. Ancho máximo. Largo mediano. Ya está. Y fijo. Sin estirar. La punta del tricot que voy a dar me va a quedar hacia este lado. Lado interno. Muy bien. De la prenda. Voy dando la forma. No estoy estirando. Voy avanzando. Continúo. Lado superior. Y acá viene el famoso tricot en cero. En el lado superior. Muy bien. Ahí está. Agujita abajo. Muy bien. Ahí está. Miren. Levanto la aguja. El largo de mi puntada lo mando a cero. El ancho sigue siendo el máximo que les pueda brindar en su máquina. Posiciono de esta manera. Miren. Ahí está. Recta. Toda recta. Y trabajo con puntada tricot. Se dan cuenta que la puntada no avanza. Se queda en el mismo lugar. Cuando nos referimos a puntada tricot significa también para asegurar. Bien. Ahí está. Limpio hilo. Y les quiero mostrar cómo ha quedado la puntada tricot. Ahí está. Un zig zag compuesto por tres puntaditas rectas. Ya está. Que forman estos cerritos. Por el lado interno de la prenda también se puede observar. Gracias. Gracias. Fijar la argollita. Ahí está. Con mucho cuidado necesito que trabajen. Ahí está. Zig zag pequeño. Listo. Fijamos. Limpio. También sobrante. Limpio. Deja un margen en el lado superior de 2 centímetros. Y lo refuerzan con el tapacosura. Ya cuando vienen con el sesgo elástico, al momento de sesgar el escote, abrazan el pedacito de tapacosura con el elástico panty. Es el mismo procedimiento si trabajan con panty de lo que hemos trabajado el contorno de base. Misma puntada, mismo tipo de estiramiento. Entonces es opcional. El tapacosura en esta prenda también puede ser colocado en los costados. Así es, en los costados. Identifican igualmente su lado revés. Ese lado que va a quedar oculto porque si ustedes se percatan es algo parecido con el tapavarilla. Bien, profesora, no tengo tapavarilla, no tengo barba de silicona. Puedo colocar tapacosura si se puede. Este mismo procedimiento, lo mismo, se fija con puntada recta a cada lado, se repisa también vista por el lado derecho, lo mismo. Bien, solo que no se ingresaría la barba de silicona. Bien, mismo procedimiento. Recuerden, ¿no? Famoso tapacosura también que le hemos hecho mención ya en otro video. Ahora vamos a colocar el gafete de tres. Bien, ya que estamos trabajando un modelo señorial, necesito trabajar el gafete. Ingreso el centro de espalda al gafete, ubico entonces. Hay otro video también en este mismo canal, colocación de gafete a prenda. Limpiamos el gafete. Limpiamos el gafete. Gafete macho ahora, ahí está, ingreso toda la prenda dentro del gafete. Y le colocamos el lacito decoración a nuestra prenda, ¿no? Es como que estuviésemos ya coronando nuestra prendita terminada. Puntada zigzag, ancho máximo, largo cero. Verifico antes de pisar el pedal que la aguja no choque con la perla. Verifico bien, listo. De forma manual ya hemos probado, recién piso el pedal. Retiro, muy bien, con mucho cuidado que salga la perlita porque es la más chiquitita. Muy bien. Ahí está, miren aquí. Listo, salió, ahí está. Y limpio los hilos. Tensión o limpio. Y ya tenemos nuestra prenda terminada. Miren qué bonito le da ese toque. Centro de la prendita. Miren el acabado. Muy bien. Se está colocando la barba de silicona con la finalidad de dar ajuste. Porque esa es una prenda que no va a tener varilla. Muy bien. Pero necesitamos reforzar el área del costado, ¿no? Profesora, ¿qué pasa si yo no le coloco la barba de silicona? Bueno, simplemente va a quedar un brasier que no te va a brindar el ajuste deseado. Muy bien. Podemos observar. Gafete. Nuevamente el otro costado. Bien, ahí está. Lado interno de la prenda. El acabado en el interior. También miren qué bonito. Completamente limpio. Todo escondidito. Y de esta manera hemos podido observar la confección de esta prenda, este brasier modelo señorial. El cual no ha llevado varillas metálicas convencionales, sino haciendo uso de la aplicación del encaje de un centímetro de ancho. La ha reemplazado. Estamos viendo cómo hemos camuflado estas costuritas. Igualmente, colocación de barbas de silicona en los costados. Que hacen que la prenda tenga esa ligera firmeza, soporte. Igualmente la prenda sigue siendo cómoda. Que es lo más importante. Recuerden que dentro del canal van a encontrar diversos temas relacionados a este rubro. Rubro de confección de lencería. Si te gustó el video del día de hoy, dale like. Déjanos un comentario. Suscríbete. Y sobre todo recuerda, si estás interesado en aprender otros tipos de modelos. Ya sean formadores para niñas, modelos para jovencitas o también otros diseños señoriales. Recuerda que brindamos un curso de brasieres básicos online, dirigido para principiantes. Lo pueden tomar personas que se encuentran aquí en Perú como también en el extranjero. Si estás interesado, escríbenos a la siguiente dirección con toda la confianza para poderte brindar los detalles acerca de las próximas fechas de inicio. Cuál es la metodología y sobre todo el proceso de inscripción. Recuerda seguir viendo los otros temas que brindamos aquí también en el canal. Temas acerca de la aguja, la máquina y los materiales referentes a este rubro. Rubro de confección de lencería. Nos estamos viendo en los próximos videos. Chau, chau. Chau, chau.